Para ti mi capricornio lindo pechochón, ahora si que chavochón, bueno pues te viene la lana, siempre tu eres el ecónomo el que tienes, lo repito mucho verdad, digo que tu tienes la lana pero luego no sabes que hacer con ella o tienes malas decisiones, cuidado con esta semana no invertir, no arriesgar o prestar dinero, ahora si no puedes ayudar económicamente a nadie, puedes tener un desbalanceo y hay una fuga de energía, si todos mis capricornios no tienen dinero entren a mi página que es claudiacontraestv.com y vean si no hay algo en desarmonía en su casa, mucho tiradero, que sean muy acumuladores y compren, compren, compren y no organicen, tienen que estar, no puede haber cosas rotas, no puede haber humedades y no puedes decir palabras de mi humilde casa o su pobre casa y cosas de decreto negativas capricornio, así es que si tú estás desbalanceado, entra porque tú eres un sabio y un rico en el cosmos capricornio.